Bueno, mi cuento se trata de valores, de responsabilidades, de virtudes. Primero, mi libro, mi libro de cuentos. Como podemos ver en nuestras imágenes acá. Preséntese, preséntese su nombre. Ah bueno, mi nombre es Andrés Mauricio Roda Tineda, soy del grado quinto A, de la profesora María Lema Ocampo. Bueno, ahorita sí, mi libro de cuentos. Mi libro de cuentos. Adaptado por Andrés Mauricio. O sea, yo. Ilustrado por Andrés Mauricio. Y con ayuda de mi mamá, de mis días, pude hacer este gran cuento. Espero que les guste. Aquí, como podemos ver, los mensajes que nos dejan los cuentos. Perseverancia, amor, la igualdad, el deber, la amistad. El nombre de los cuentos sigue, el contenido. El hombre que soñaba ser un gran leñador. El granjero gruñón. La lección de la princesa Luciana. La desobediencia de un niño. Les voy a explicar un poco de mi cuento. El hombre que soñaba ser un gran leñador. Les voy a contar. ¿Tú quieres leer? No, no, el cuento. El cuento se trata de que un gran leñador quería ser, quería ser un gran leñador, pero no sabía cortar madera. Pero luego, luego se le perdió el hacha y tuvo que hacer un largo, largo trayecto para recuperarla. Y luego se encontró un ángel. Que se la devolvió, pero era muy gruñón. No sabía cortar, intentaba cortar, pero no podía. Luego, cuando él ya aprendió la lección de que no ser tan gruñón, podía ser una gran persona. Y empezó a cortar buena madera. Y el mensaje nos deja que no nos debemos rendir. Y que si podemos ser fuertes, podemos alcanzar nuestras cosas. Nuestras deberes. Un granjero gruñón. Era un granjero que era muy gruñón. Y luego, en un día llovioso, llegó una mujer llamada, no sé, una mujer. Y Juan, el granjero Juan. Entonces ella se fue en su carreta y vivió, se le dañó la carreta. Y entonces llegó tocando a la puerta del granjero. Y llegó a, y llegó y le pidió, le pidió hablar. Y le dijo, ¿me puedes ayudar? ¿Me puedo quedar un día? Es que estaba lloviendo. Y entonces aquí cerca había un Pedro. Hubo una, pues un constructor. Bueno, pero al día siguiente ya fue, lo arreglaron. Y él se enamoró. Le gustó la, le gustó. Tuvieron una hija llamada Emily. Y ya, ellos vivieron muy felices. Él está parafraseando sus cuentos. Lo está narrando con sus propias palabras. Es la lección de la princesa Luciana. Era en un reino, era una princesa que era muy grosera. Y siempre se igualaba con los demás. Y decía que era, que era la mejor. Y luego un día, ella se decidió escaparse. Entonces ella se fue, se perdió. No sabía cómo volver. Y se encontró un leñador y un niño de la misma edad. Entonces ella, ella, el niño fue a hablarle. Le pidió y ella no. Pero luego el niño insistió que uno no hay que mirarse lo que uno ve. Déjate ayudar. Le ayudaron. La llevaron al castillo. Y tuvieron una fiesta. Y la princesa Luciana aprendió a que, a que, a que no hay que igualar, igualarse con los demás. Aprendió a solucionar sus propios problemas. La desobediencia de un niño. Era un niño muy grosero, pero muy, era muy grosero. Luego se le escapó a los padres. Sí, entonces al padre, pero los padres oyeron un ruido y fueron a investigar. Y era el niño escapado. Se lo regañaron, lo gritaron. Pero él luego, pero él luego, hizo, al otro día fue a la escuela y le pidió, en el descanso estaba hablando con sus amigos y le dijo, que si podía, que, 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 pues que, los padres son los más lindos del mundo, que hay que, respetarlos, valorarlos, que es lo único que le puede ayudar a Dios, que le trajo al mundo. Muchas gracias. Muchas gracias. Ajá. Ustedes los padres lo regañaban, pero luego terminaron muy felices por ese valor tan grande que hicieron. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muy bien. Un libro de cuentas. Gracias. 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 Gracias.